¿Qué es lo que ha hecho Lorena? Para repartirle a la gente, un poco de fruta, unos postres que había hecho para los niños, bueno, eso lo hace con mucho sacrificio y bueno, no estoy yendo a las calleras, no, ya dejé de ir a las calleras, en esta callera del Giro del Sol no fui a ninguna estapa y lo que es de la Vuelta de San Juan, fui al prólogo y me gustaría ir a la final, pero... Me duele porque lo veo en el pelotón y esa grenalina que te viene cuando le gritaba dale chino que ya para su embalaje, mirá, siempre, entonces me duele eso. Así que dejé de ir a las calleras, dejé de ir a las calleras y después que tuvimos la gran partida de Nico, que es un gran amigo y compañero de mi hijo, que también lo tengo con una linda foto en su nicho de Emanuel, duele. El chino hace una cosa muy grande para nosotros, que se nos pueda, pero tengo el consuelo que me ha dejado sus nietos divinos, que los comparto casi la mayoría de la semana cuando están con su abuela, eso no tiene precio.